Tabla de metadatos. Una vez definidos los conjuntos de datos a ser publicados, es importante incluir información adicional que enriquezca a los mismos, generando mayor confiabilidad en la calidad y veracidad de los datos. Esta información se representa mediante metadatos, como aquellos descritos en el punto 2.1.2.4 del presente documento. A continuación, se puede ver una tabla de metadatos. La misma contiene la información sobre los atributos del campo de cada metadato. Continuamos con el ejemplo del presupuesto general del estado. La tabla de metadatos en este caso contiene institución, que es el nombre de la institución específica del metadato. Versión. Este es un campo numérico que cambia con cada actualización de la tabla de metadatos. De igual manera, se encuentra un código del documento que especifica el código de la tabla en sí y el código del portafolio que va enlazado al código del portafolio antes explicado. A continuación, se tiene a manera de columnas el nombre del metadato y la descripción. Para continuar con el ejemplo anterior, tenemos título o nombre del conjunto de datos, presupuesto general del estado. Descripción. En este campo se realiza una descripción específica de lo que es el presupuesto general del estado. La institución. Se refiere al nombre de la institución que realiza o que recaba la información de este metadato. La fecha de publicación. La fecha de modificación son campos específicos dependiendo de la información de este metadato. Frecuencia de actualización. Este es el campo comprendido para la periodicidad de la información con la que se actualiza el presupuesto general en este caso. Versión. Es una descripción de la versión del documento. Formato. Es el detalle específico del formato en el cual se está liberando la información. Idioma. Habla sobre el idioma en el cual se encuentra liberado el metadato. Fuente. Es un campo específico donde se describe el área donde se genera la información. Licencia. Esta licencia depende del atributo de liberación del metadato. Etiquetas. Se repiten las etiquetas como finanzas, gobierno, presupuesto. Nombre y cargo de la persona responsable. E-mail de contacto de la fuente. Son campos específicos sobre la persona y el punto de contacto para la liberación de la información. El URI. El URI es un identificador de recursos uniforme. Es decir, que es una cadena de caracteres que identifica los recursos de una red de una forma unívoca.